Estos son los ríos más contaminados del mundo. 1. Río Salwin es el río más contaminado del mundo y se encuentra en el sureste asiático. Debido a la actividad industrial, su agua se ha visto afectada por presencia de plomo, azufre, cobre, zinc y mercurio. 2. Río Danubio, conocido como Río Azul, que recorre Europa Central, ha aumentado sus niveles de contaminación desde 1999 hasta ser el segundo río más contaminado del mundo. 3. Río de la Plata, actualmente sufre vaciado en sus aguas de residuos domésticos e industriales, lo cual ha ocasionado que este río, frontera natural entre Argentina y Uruguay, tenga altos niveles de contaminación. 4. Río Bravo, es la segunda cuenta fluvial más grande de Estados Unidos y el cuarto río más contaminado del mundo. 5. Riega gran parte de las regiones de México. Suscríbete para más contenido.